Hola chicos, aquí estamos volviendo de Gijón, para Madrid, una paradita hora de vacaciones después de empezar esta increíble gira en agosto, luego va a ser una de las giras de nuestra vida, muy especial por la bonita y por las ganas que tenemos nosotros y todos, y mira donde estamos, volviendo de Gijón aquí en la prehistoria, estas rocas prehistóricas acojonantes, esto es la hostia, mirad Esto es precioso, esto es una maravilla, viva España, viva su geografía, esto es precioso, esto es una maravilla Esto es la leche, no está pintado, esto es de verdad, esto es España, el más bonito del mundo, mirad Nos vamos a subir ahora allí y cuando lleguemos arriba, hacemos otro live, ¿vale? Marica es el último Yo creo que en media hora o tres días estamos arriba Hemos parado aquí en repostar con el niño, con Garci ¡Garci! ¡Modos! Así que, nos vamos, vamos para casita, a descansar este mes de julio, y volvemos en agosto Santipetri día 30, y a disfrutar es que... 31 31 Santipetri, es que estoy que se me... me se sale el corazón de lo contento que estoy ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Vámonos!